Hola, muy buen día. Es un honor contar con su presencia. La Escuela Preparatoria Nº 3 le da la más cordial bienvenida a su cuarto congreso interpreparatoriano con la temática ecología, trayendo con ustedes la conferencia Ingeniería en Biotecnología hacia un futuro sustentable, con la ponente ingeniero Ana Paula Ontiveros Ángeles, de quien me permito leer una breve semblanza. Ingeniero Ana Paulina Ontiveros Ángeles, ex alumna de la Escuela Preparatoria Nº 3 con promedio de 9.8 y nivel B2 en inglés. alumna egresada a la Universidad Politécnica de Pachuca de la Carrera, Ingeniería en Biotecnología. Realizó una tesis propuesta de propagación in vitro y cultivo de invernadero de la ella guldiana como contribución a la protección de plantas nativas de la Reserva de la Biosfera Barranca de Mestitlán, Hidalgo. Cuenta con un diplomado en cultivo de hortalizas en invernadero. Buen día, gracias a la preparatoria Nº 3 por invitarme al cuarto congreso interpreparatoriano con la temática ecología. El día de hoy les hablaré sobre una de las ciencias que se encuentran en pleno auge en este siglo XXI debido a su versatilidad y utilidad. La ingeniería en biotecnología, hacia un futuro sustentable. A pesar de ser una ciencia que lleva cientos de años infiltrada en nuestras vidas, para muchos es desconocido este término. Puede que incluso nunca en nuestra vida hayamos escuchado la palabra biotecnología y pudiera sonar muy rimbombante, pero realmente no lo es tanto. Y bueno, para no romper con la costumbre de explicar las raíces etimológicas de una palabra, biotecnología proviene de bio, que significa vida, tecnos, que significa tecnología y logos, razonamiento. A mí me gusta describirla como aquella ciencia que hará uso de las tecnologías existentes, además de los seres vivos y de los procesos biológicos que ocurren en ellos, para generar un producto o un servicio, buscando un bien para la sociedad y, últimamente, también para el planeta en el que vivimos. Es decir, con la ayuda de las plantas, los animales, las bacterias, los hongos y demás organismos de todo este planeta que es la Tierra, se creará conocimiento, bienes y servicios, buscando evitar, siempre que sea posible, la generación de cualquier tipo de contaminación. La biotecnología, al ser una ciencia tan extensa, se ha clasificado de diversas maneras y una de las que a mí más me gustan es aquella que la divide por colores. Así que comencemos con ellos. En primer lugar, tenemos a la biotecnología verde. Esta será la encargada de todo lo concerniente a la agricultura y hará uso de las tecnologías para crear, por ejemplo, plantas más fértiles y resistentes a las condiciones adversas, por ejemplo, del clima, y para generar fertilizantes y plaguicidas amigables con el medio ambiente. Ejemplo de ello son los organismos genéticamente modificados, como lo podría hacer un tipo de maíz que es resistente a las sequías, o la generación de un insecticida que contenga una toxina proveniente de una bacteria, por ejemplo, la bacteria Bacillus thuringiensis, que últimamente está siendo muy utilizada en este tipo de biotecnología, y que ayude a combatir a las plagas que atacan los cultivos cada año. O también la propagación rápida de especies en peligro de extinción. Rápidamente les platico que mi tesis está basada en la propagación en laboratorio y con condiciones controladas, es decir, una propagación in vitro, y, bueno, la conservación también de la única especie de orquídea que es endémica de nuestro estado, del estado de Hidalgo, y que se encuentra en la reserva de la diósfera Barranca de Mestitlán. Y, bueno, actualmente esta orquídea se encuentra extinta en su hábitat natural debido a colectas ilegales de los pobladores de esa región para festividades religiosas y, bueno, la ocupan en este tipo de eventos, y es por ello que yo estoy buscando una manera de conservar esta especie y evitar su extinción. Estas son solo algunas de las cosas que se llevan a cabo en la biotecnología verde. Esta rama es una de las estrellas de la actualidad y todo gracias a un ente tan diminuto que ni siquiera podemos verlo a simple vista. Es más, podría hasta parecer algo insignificante y, sin embargo, ha causado estragos en todo el planeta. Así es, estoy hablando del virus que provoca la COVID-19. Y con la biotecnología roja se han creado vacunas que ayudan a contrarrestar los efectos de esta enfermedad. Esta es solo una de las aplicaciones, pero también se pueden crear otro tipo de medicamentos, los llamados biofármacos que provienen de plantas, por ejemplo. Y, bueno, ¿cómo obtenemos este conocimiento? Pues, básicamente, de las personas que viven en los pueblos cercanos, por ejemplo, a un bosque o a una selva rodeados de vegetación y que ya tienen ese conocimiento empírico de la herbolaria, es decir, de las plantas que, por ejemplo, pudieran ayudar a que se desinflame alguna parte de nuestro cuerpo, o sea, con un efecto antiinflamatorio. Y, en base a ello, es como nosotros vamos y obtenemos esta especie que ya se tiene el conocimiento que es de ayuda. Y, ahora sí, en laboratorio, investigamos esta especie vegetal más a fondo para saber específicamente cuál es el compuesto antiinflamatorio y, en base a ello, pues ya poder crear un medicamento. También, por ejemplo, están las terapias génicas que se basan en los genes de cada persona y son más, por decirlo así, más personalizadas, ya que son específicos de cada tipo de persona y que también tienen muchos, muchos beneficios para el ser humano. Otro ejemplo que me viene a la mente es el utilizar igual una especie vegetal, por ejemplo, la lechuga, que contenga en su interior una especie de vacuna contra la hepatitis y así ya no tengamos que sufrir por las temidas inyecciones. O producir insulina humana, que ya sabemos que funciona para combatir la diabetes, a partir de fábricas muy, muy pequeñas llamadas microorganismos. Ahora bien, la biotecnología blanca, también conocida como biotecnología industrial, tiene que ver con la aplicación de la biocatálisis en procesos industriales. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es la biocatálisis? La biocatálisis, en pocas palabras, es el uso de diversos seres vivos y de sus componentes de modo que se pueda llevar a cabo un proceso a mayor velocidad, lo que obviamente es muy útil para la industria química, la farmacéutica, la cosmética, del papel, la textil, en fin, para casi todo. Y pues esto hace que los costos de producción puedan bajar, ya que el proceso se hace más eficiente, pero sobre todo también se hace más ecológico. Ejemplo de ello es la producción de biocombustibles que, por ejemplo, se obtengan del maíz y que puedan disminuir la contaminación en el ambiente. O últimamente de los famosos bioplásticos a base de nopal que sean biodegradables, que requieran menos energía para su fabricación y generen menos desechos durante su producción. Ahora les voy a platicar un poco sobre una de las ramas de la biotecnología que es de las más antiguas. Me refiero a la biotecnología amarilla o de los alimentos. Y, bueno, ¿por qué es tan antigua? Bueno, pues porque se practica, por ejemplo, desde hace cientos de años con los egipcios, con la producción de los que somos amantes del pan. Y también se pregunten ¿cómo es posible que el pan, que es un alimento tan común hoy en día, sea un producto biotecnológico? Bueno, pues por el simple hecho de que en su proceso se utiliza un microorganismo llamado levadura. Esta levadura también es utilizada en la producción de una bebida que seguro los chicos y chicas de Prepa 3 no conocen, pero que aún así mencionan, la cerveza. Y, bueno, por otro lado, aquí también vamos a encontrar la producción de alimentos que sean funcionales o nutracéuticos, es decir, que contengan componentes importantes para la salud de las personas o de los seres vivos. Por ejemplo, hace tiempo en China se produjo un arroz, el arroz dorado, que contenía una cantidad más elevada de beta-carotenos, que también son conocidos como vitamina A, y que resultaban muy benéficos para la población asiática, ya que en su dieta diaria no había mucha ingesta de este tipo de biomolécula que es la vitamina A, así que es por ello que se decidió crear este alimento. Sin embargo, nunca vio la luz del día o hasta ahora no ha visto la luz del día debido a que hay cierta controversia con aquellos alimentos que son genéticamente modificados. Pero, bueno, ese ya es otro tema para otra ocasión. La biotecnología azul o también llamada biotecnología marina es la que, como su nombre bien nos lo indica, tiene que ver con el mar y con las especies que habitan en él, por lo que muchos sectores de la industria se ven beneficiados debido a la gran biodiversidad que hay en el mar. Y, bueno, pues nosotros sabemos que casi todo el planeta está cubierto de océanos y es por ello que hay tantas especies que nos pueden resultar útiles para el ser humano y que habitan en este medio. Un ejemplo es la generación de biocombustibles que se han producido por microalgas fotosintéticas que habiten en el mar o, por ejemplo, la fabricación de marcadores moleculares que son utilizados en el área de la medicina y que se deriven de organismos marinos. También, por ejemplo, esta rama de la biotecnología beneficia al área cosmética o farmacéutica o incluso de alimentos. Por último, pero no por eso menos importante, está la biotecnología gris, también conocida como biotecnología ambiental y que, por cierto, va muy acorde con el tema de este congreso, ya que se encargará de buscar la manera de disminuir la contaminación del medio ambiente, como lo es el suelo, del agua o del aire y que, además, va a encontrar la manera de recuperar los recursos naturales con ayuda de seres vivos. Como ejemplo, está la bioremediación que, precisamente, busca absorber, degradar o transformar los contaminantes para retirarlos o atenuar su efecto dañino en el agua, el suelo o el aire. Todo con la ayuda de los que ahora, como hemos visto a lo largo de toda esta charla, son nuestros grandes aliados, los microorganismos. Por ejemplo, como las bacterias, las cuales o los cuales tendrán que ser inofensivos e inocuos para el ser humano y también para los demás seres vivos. Estas son solo algunas de las ramas más relevantes o en las que se ha realizado más investigación de la biotecnología, pero día con día van surgiendo nuevos descubrimientos relacionados con esta ciencia, como por ejemplo en el campo de la informática para aquellos que les gusta estar frente a una computadora o en el campo de la nanotecnología que estudia lo muy, muy, muy pequeño y que obviamente abren nuevos panoramas y oportunidades de investigación y desarrollo para las mentes más curiosas. Lo bueno de esto es que todavía quedan muchos colores disponibles para poder nombrar a cada una de estas ramas. Si hoy he logrado que se interesen aunque sea un poco por esta ciencia tan increíble, tal vez igual quieran saber que esta se apoya de muchas otras disciplinas como lo es la química, la ecología, la biología, la microbiología, la bioquímica, las matemáticas que nunca pueden faltar, la física, la ingeniería genética o la ingeniería de bioreactores, los bioprocesos, la bioética que igual es muy importante, la fisicoquímica, el desarrollo sustentable, la biocatálisis, la metabolómica, en fin. Con esto nos podemos dar cuenta de que la biotecnología realmente es una ciencia interdisciplinaria y muy extensa. Y para que no se queden con las ganas, les platico sobre una última aplicación biotecnológica que a mí me pareció muy interesante y que fue hecha por la compañía Bold Threads. en colaboración con la diseñadora británica Estela McCartney. Me refiero a la fabricación de seda de araña vegana, es decir, una seda que no utiliza arañas para su fabricación. Sin embargo, se utilizan los genes de esta especie que son encargadas de producir la seda, es decir, se extraen estos genes que contienen las arañas y lo transfieren a un microorganismo que viene siendo nuevamente la levadura capaz de producirlo a gran escala y a una velocidad mayor. incluso se diseñó un vestido con este nuevo material el cual les dejo aquí. Así que, ahora ya la conocen. La biotecnología funciona como una herramienta muy importante para la ecología ya que trata de preservar la biodiversidad y los recursos naturales y hacer el mejor uso de ellos. Y, además, hay para todos los gustos porque esta ciencia implica la vida y la vida es maravillosa e impresionante. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!